¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo... Bueno, no sé si se han enterado de la última noticia. Mi prima, la Kylie Jenner, ha sacado su propia línea de cosmética facial y voy a seguir su rutina, paso a paso. ¡Muy buenas a todos! Solo lo vendían en United States of America y no en Europe. Y yo, vale, Europe is not leaving a celebration porque la Kylie se olvida de nosotros. Digo, bueno, esperamos a que llegue. Y de repente anuncian que a Europa llegará en mayo 2020. Entonces, claro, yo me vi obligada a ir a la web de la Kylie porque soy una maldita ansias, comprarlo de United States of America y arriesgarme a que me lo parara en aduanas. Me lo pararon, me hicieron pagar, habiendo pagado yo ya los productos, los gastos de envío. Escúchame, la aduana me dijo, ¿tú quién te crees que eres aquí? ¡La Kylie! Me vas a pagar si quieres tu paquete y si no, te lo devuelvo. Así que me tocó pagarlo, pero no se preocupen porque si ustedes no son tan ansias como yo y esperan a que llegue a Europa, he visto, he jipiado que Douglas será el distribuidor oficial. Así que ahí llevan esa info. No se piensen que he comprado uno o dos productitos para testear. No, 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 no. Me he comprado la rutina completa porque las cosas, si se hacen, se hacen bien. Ya que iba a tener que pagar en aduanas, pues que me lo mandaran todo. Me compré la línea entera. Miren cómo llega. Cajita rosa. Te pone aquí Kylie Skin by Kylie Jenner. Por si no te habías dado tu cuenta, te manda una foto que ya podía venir firmada, pero bueno. Y detrás, un mensaje de amor. Hope you guys love your Kylie Skin products. This is just the beginning. Bueno, vamos a ver si es un beginning o un ending, amiga mía. Eso lo sabremos cuando lo pruebe y veamos si es ok como en tu routine o me deja la cara hecha un cristal. Móvil en mano para seguir su vídeo paso a paso. Que no se diga que yo estoy haciendo algo incorrecto. Y empezamos con esta Foaming Face Wash. Una espuma para que te laves tú tu buen jetito y te empieces desmaquillando correctamente. Algo que se me ha pasado a decir y creo que es primordial que ustedes sepan esta info es que todos los productos son cruelty free, veganos, paraben free, gluten free, todo free. Igual nos acaba de vender una espumita que es agüita del Carmen y nada más. Por eso me he maquillado yo un poquito. No he querido ir con la cara lavadita como ella, que es más cuca que todas las cosas. Escúchame, te haces una rutina ya desmaquillada. Un poquito de labial, un poquito de colorete. Un algo para que veamos si se va toda la roña o no. Qué poco arriesgada. Aquí vamos a ver si esta espuma efectivamente nos va a retirar el maquillaje que llevamos. A ver, la muy penca. ¿Por qué es que es una penca? Con confianza se lo digo. Como somos primas, todo huel. Se pone la espuma sin mojarse la cara. Así como muy a palos secos. Yo voy a darme una mojadita y luego ya me pongo la espuma porque lo veo como muy violento para la cara, ¿no? Como muy agresivo. Aquí tengo yo mi palangana rosa. No hay tanto glamour aquí como ella que tiene un pedazo de baño, tiene un pedazo de sed montado allí para grabarse el vídeo. Pues bueno, aquí con lo que se puede. Soy la prima gorda y cutra de la Kylie. Por si no te habías dado cuenta. Voy a coger un poquito de agua para humedecer la face. Hace así. Es creamy, it's forming, it's amazing. Pues tiene fraganes. Que la penca decía que no tenía fraganes. Huele a jabón, a jabón de la toja de toda la vida del señor. Me voy a poner las uñas más largas y cuadradas como las tiene ella. Pero digo, igual es pasarme un poquito. Porque luego yo la manicura me la dejo dos o tres semanas, por lo menos. Y no voy a ir dos o tres semanas con las uñas así porque cae el cariño. Yo no tengo las guajillas y no es alguien que me lave los platos. Enjuagamos y secamos la carita. Y nos echamos la cola para atrás como ella. Secamos a toquecitos para no dejarnos la piel en la toalla. Eh, escúchame, que me ha desmaquillado entera. Hasta el labial. No he utilizado, como habéis visto, ni esponjas limpiadoras, ni toallitas, ni dejo desmaquillantes. Espumita y agua, raca-ra, y se ha ido todo del tirón. Yo tenía miseria de dudas y soy sincera con este producto porque viendo que ya lo utilizaba ya desmaquillada, dije, oh, esto de limpieza va a tener poco. Pero un puntito en la boca me doy. Así que en este caso la penca era yo y el producto funciona. Y seguimos con un buen scrub en la cara para retirar esa piel muerta que nos atormenta. Esa suciedad que se ha quedado incrustada. ¿Con qué? Con este Walnut Face Scrub. Un esfoliante que contiene partículas de nuez que son las que retirarán toda la roñita que tenemos en la cara. A ver, aquí mi prima se viene muy arriba, dice que dos o tres veces por semana, que las veces que te dé la gana. Aún no lo he probado, pero por muy suave que sea, con una vez a la semana que te escraves la cara, yo creo que vas sobradísima. Llámame mujer precavida, no quiero que se me caiga la cara gachos. Así que yo lo voy a utilizar aquí para probarlo y ya te digo que hasta dentro de una semana no me voy a esfoliar la cara. No queremos que se nos caiga. Pone tanta cantidad que yo me parto viva porque la bestia soy yo y ella que va de fina no veas. Luego las reuniones familiares se meten conmigo en plan, pues si es que eres una basta, pero si es que no sé qué, escúchame, prima, en el vídeo vas tú poniendo ahí un pastón que no veas. Por cierto, no les he dicho cuánto me he gastado y cuánto me has hablado la aduana. Iba a decir que se quedan hasta el final del vídeo, pero son tan perros y perras del infierno que van a pasar para saberlo. Así que es mejor que se lo diga ya. 140 dólares en productos, la rutina completa, y 35 eurazos, la aduana. ¿Cómo se han quedado? ¿Que esto viene muy bien precintado? También te lo digo. Escúchame, Kylie, tú con las uñas que tienes estás que puedes quitar esto. Tu asistente te lo habrá quitado. Vaya tela. Oh, es muy denso, eh. Estoy ejerciendo bastante presión en el bote para que salga. Iba a decir, mira qué bonito, mira qué bonito, pero parece un truño. Humedecemos la cara de nuevo. Así. Es muy importante la técnica que utiliza ella de no utilizar toda la mano. Solo esto. Para ser muy finas. Aplicamos y masajeamos gently. El olor no me convence mucho, eh. Tiene la base de nuez, un poco de jabón y el sotanillo. Tiene solo la humedad. O con olor rico o sin olor. Pero no me vengas aquí con estos puntos intermedios que me perturban, que me los estoy poniendo en la cara. El grano es fino, pero muy potente. Muy potente. No rasqueéis, raca, 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 como si esto fuera un estropajo. Porque la piel no está para aguantar eso. Bueno, voy a retirarlo ya. Porque entre el olor chungo y que siento que me estoy arrancando la piel, creo que ya he terminado el proceso de esfoliación. No sé si has notado el detalle de que tenemos la misma toalla. La copiola es ella, eh. Hay algo que me está llamando poderosamente la atención. Y es que, habitualmente, cuando me esfolio la cara, luego tengo una sensación de tirantez súper fuerte. Porque mi piel me está diciendo todo muy off, pero hidratame ya. Y ahora mismo tengo la piel suavecita. La toco y dices, la acabas de esfoliar. O sea, está perfecta. Pero no tengo esa sensación de... Se me va a cartonar la cara. Esto me está gustando mucho, no. Muchísimo. Pero fíjate, si es que me brilla hasta la nariz. Y no me he puesto crema. A ver si los demás productos siguen estando well. Y triunfamos aquí como los chichos. O luego me voy a tener que cabrear. Espero que no. Porque llevo unos vídeos de fails y de cosas que ya es hora de que me salgan las cosas bien. Y que los dineros no los tiran la basura. Y en productos que realmente están muy ok. El tercer producto es este tónico facial, el Vanilla Milk Toner. Que promete eliminar cualquier resto de maquillaje que haya podido quedar en nuestra cara. Yo hay que decir, después de haberme pasado la espuma y el esfoliante, no creo que me quede ya nada en la piel. Pero igual nos podemos sorprender. Con este nombre de Vanilla, espero realmente que huela a vainilla riquísimo, que me lo quiera beber en vez de echármelo en la cara. Bueno, ella no sé qué discos usa, pero yo, el buen disco del Primer. Que por cierto, no les he notado que han bajado de calidad. Ahora como que se despeluchan y se te quedan trocillos y antes eran más compactos. ¿Ustedes han notado esta bajada de calidad? Por favor, déjenmelo en comentarios. Más que un tónico, me parece una leche desmaquillante. Rollo en crema. Es como una crema mega fluida. No os penséis que es el típico tónico super fluidito acuoso. Es espesote. Yo creo que por eso le ha puesto Milk Toner. En plan, ni una cosa ni la otra. Ni leche limpiadora ni tónico. Tengo aquí un hibridito. Que no, huele a vainilla. Huele muy rico. Que me gusta un drama. Y a ti también. Perra. Perro del infierno. Eso es lo que eres tú. Huele muy rico a vainilla. Efectivamente, es muy suave. A ver, que es que yo me parto viéndola en el vídeo. Porque es todo como muy amazing, softly. Todo como muy... Ella ahí exagerándolo todo. Pero real. Que es muy agradable. La prueba del algodón. A ver, yo el algodón lo veo bastante blanco. No creo que me haya retirado ningún resto de maquillaje. Pero porque no tenía restos de maquillaje. Veo a lo mejor la tonalidad un poco diferente. Pero porque el producto en sí. Tiene ya una tonalidad blanquecina. Diferente a la del algodón. Díganme ustedes si ven algo. Porque yo lo veo blanco. Con lo buena que ha salido la espuma. Esto te lo puedes ahorrar. Si no es un tónico hidratante. Que ya es como último paso como tal. Esto ahorráte lo Mari. Que la espuma es muy buena. Y después de pasar la prueba del algodón. Y verificar que tenemos la cara limpia como una patena. Podemos pasar a la hidratación. ¿Con qué? Con un buen serum. Antes de la crema un buen serum. Y me encanta que en esto estemos de acuerdo. Este serum. Es de cristal. Bueno, bueno. De poderío máximo. Vitamin C Serum. Un serum con vitamina C. Que nos encanta. Porque es antioxidante. Nos da brillo en la piel. Todo lo que necesitamos. Para que el envejecimiento no nos aceche. Y tener siempre la piel divina de la muerte. Ella se vuelve un poco loca. Y dice que pone dos toquecitos. Yo igual. Me vuelvo loca. No. Súper loca. Y me pongo tres. ¡Oh! Vamos allá. ¡Oh! ¿A qué huele? ¿Sabéis a qué huele? A cera. Cera de carioca. De lo de los niños de pintar. ¡Oh! Pero muy fuerte. Es un mix entre cera y plastilina. Pero si no lleva fragancia esto. Si la vitamina C no sale de la plastilina. Mari, tendría que tener un olorcito. Un cítrico. Un lima. Un naranjita. Un limonet. Un... Ya tú sabes. ¿No? Algo agradable. Mira. Si el producto se te ha quedado con estrola rancio. Ponle una fragancia encima. Porque me lo estoy poniendo en mi cara. Vale. Para ser un serum. Apreciamos la pegajosidad. Yo es que con los serum. También soy bastante exigente. Porque tengo mi favorito ever. Bueno, tengo dos favoritos ever. Que funcionan súper bien. Que se absorben súper rápido. Y no me quitan tiempo de espera. Antes de ponerme la crema. Yo me lo pongo. Se absorbe. Queda a gusto. Huele súper bien. Y esto no me convence. Ni el olor. Ni la textura. Ni que tarda en absorberse. Aquí voy a aspirar un poquito. Antes de seguir. Con el siguiente paso. El serum no me ha gustado nada. Después de un buen serum. Y aunque no sea bueno. También. Tenemos que aplicar nuestra crema hidratante. En este caso. Este botecito de aquí. De Face Moisturizer Hydratant. Me hace muchas veces que comenté. Que no le gustan las cremas ligeritas. Que prefiere ahí un buen pastucio. Yo estoy de acuerdo. Pero ya saben que es solo para dormir. No me gusta ir con pastucio en la cara durante el día. Y menos aún. Si tu serum anterior querida. Es plastelina. Ahí va. Me estoy aplicando la crema. Y me noto la piel. Muy suave. Frente también. No hay que olvidar. Nunca. Ninguna parte de nuestra carita. Un flus especial. Por nuestra papada. Evidentemente. Sí que es verdad. Que untuosa. Es un rato. Me ha dejado un pegotazo en la cara. Que no veas. Esto para que se absorba. Va a tardar un poquito. No llega a ser tan untuosa como una de noche. Pero tampoco una ligera de rápida absorción. Como las que me gustan a mí. A ti te puede encantar la sensación de matificación. De sequedad. Etcétera. Etcétera. A otra la piel grasa. Tener mucho brillo. Algo intermedio. Dependiendo del momento del día. Como es algo tan personal. Efectivamente yo te doy mi opinión. Que es lo que a mí me gusta. Y en base a eso. Pues tú puedes valorar y decir. Pues mira. Si a ella que le gusta tener la cara embalsamada por la noche. Y se la pondría por la noche. Igual a mí. Que me gusta tenerla por el día. Me vale para el día. Es Soya Mari. Up to you. Yo te aviso. Que efectivamente. La Kylie no miente. No es ligerita. Estamos ante el producto final y definitivo. El contorno de ojos. Aquí nos lo ha vendido como el milagrito de Lourdes. Diciendo que cuanto antes empieces a ponerte lo mejor. Un poco más. Y te dice. Escúchame. Para la comunión. Te lo pides. La lista de comunión. Esto tiene que estar. Ella nos ilustra. Diciéndonos. Que siempre ha visto a todo el mundo a su alrededor. Poniéndose contornos de ojos a muerte. Siempre hidratado. Que cuanto antes mejor para prevenir. La particularidad. De este formato. Que tampoco que se la haya inventado ella. No es el primero que veo así. Pero bueno. Es que el aplicador. Es. Con una formita. Para que directamente tú. Lo apoyes. En tu contornito de ojo. De esta manera. El producto no tiene que pasar a través de tu dedo. Para llegar a tu cara. Yo creo. Sinceramente. Que como tiene esas uñas que flipas. Estas que te puedes poner un contorno de ojos con esa pedazo de uña. Ya yo cuando me toque acercar aquí. Voy haciendo el contorno así. Con una mini punta. Tú imagínate. A esa Cardi B. Poniéndose el contorno de ojos. Por todas las risas. Todo el día de urgencias. Araña perdía. Esto a ella le va a venir muy bien. Cardi. Si me estás viendo. Bueno. Que te eche mucho de menos. Que me das un mensaje tía. Y que esto. Te va a venir muy ok. Vamos a ver a que huele. Ahí va. A nada. No huele a nada. La crema es como de color beige. Pero no deja manchado nada. Es simplemente que en vez de que sea blanca. Pues se ha decidido ponerle ese color. Pues porque la da por ahí. Ahí apoyamos. Una recomendación para la próxima Kylie. Visto que es un contornito de ojos. Si tú en vez de poner esta genialidad en plástico. La pones metálica. Fantasía. Porque está fresquito. Y te descongestiona el contornito de ojos. Ahí. Perfecto. Estoy viendo. Espérate. Que he dicho yo muy rápido que no daba color en el brazo. Estáis viendo una ojera y la otra. Me está dando como un brillo. Y algo de color. Pero esto no es maquillaje. Es una crema contorno de ojos. Me quedo muerta. Por favor. Que se esté apreciando esto en cámara. Porque estoy flipando. Sí que da un tono. Más que dar un tono. Unifica el tono de tu propia piel. Para que no se vea tanto la ojerita. Pero esto no lo dice ella. Y se queda como súper iluminada la zona. Mira por arriba también. Disimula las venitas. Y se ve como con más brillo. Ahora entiendo. Por qué la perra en el vídeo. Se aplica el contorno de ojos hasta aquí. Porque te da un tonito. De brillo. De beige. Que disimula un poco las imperfecciones. Es muy discreto. No es como ponerte un concealer. O un corrector. Ahí todo plasta. Tiene que llevar algunas partículas. Que hace que se unifique un poquito el tonito. Y no se vea tan oscurita la ojera. Y a la vez aporta un brillo en la zona. Que es que parece que me he puesto iluminador en el contorno de ojos. Me encanta porque me encanta el aspecto de piel jugosa. Si tú estás huyendo de ese efecto. Huye de este producto. Pero si eres hurraka máxima como yo. Descubrimiento a tope de Power. Valoración final de esta rutina de Kylie Jenner. Te puedes ahorrar algunos productos. Como habéis visto. No son malos de echar una maldición. Y decir por favor que pedazo de timo. Pero tampoco pueden sustituir nuestros productos de confianza. Que cada una tenemos de nuestras marcas. Si yo tuviera que decir. Vale me acabo el producto. Me lo vuelvo a comprar o no. Solamente volvería a caer con tres. Evidentemente la espuma limpiadora. Que ha sido fantástica y me ha desmaquillado. Que de verdad me ha dado un punto en la boca enorme. No tenía yo ninguna esperanza en que realmente limpiara tan bien. No me ha escocido. No me ha irritado los ojos. No me ha irritado la piel. Perfecto. Y es muy complicado encontrar líneas de cosmética completas. Veganas y cruelty free. Que sean tan efectivas. El esfoliante. Me ha gustado. El olor no. Pero el que tenga tanto grano. Y a la vez fino. Me gusta. Y por último. Lo último que he sacado. El contorno de ojos que me ha flipado. No solo hidrata la zona. Sino que deja un aspecto jugoso. Saludable. De miradita despierta. Lo único que yo mejoraría de este producto. Es lo que les he comentado. El aplicador metálico. Para la sensación de frescor añadida. Para que quedara aún mejor todavía la zona. Los demás están bien. Pero no como para repetir. En cambio estos tres. Sí. Si les gustan este tipo de vídeos recreando rutinas de limpieza. De maquillaje. De lo que quiera que. Con productos originales. De la Kylie. De su hermana. De su prima. De algún otro famoso. De algún influencer. De lo que ustedes quieran. Déjenmelo en comentarios. Right now. Que aunque tenga que pagar aduanas. Yo por ustedes lo hago. Y nos pegamos unas buenas risas. Y verificamos que nos encanta. Si las cosas funcionan. ¿O no? Así que. Márcate ese buen like. A tope de power. Suscríbanse al canal. Si aún no están suscritos. Campanita para estar on fire. Y como siempre. Muchísimas gracias. Por haberme visto. Y que tengáis. Un estupendo día. ¿Por qué pones esto en francés? Y a la primera le sale. A mí no me sale a la primera Kylie. Pero yo. Sé. Me he metido el pelo dentro. Es que ahora me pongo la rata. Y no veas. Claro que sí. Que va a salir el producto así. No os penséis. Que es el típico tono. Super. No os penséis. Conseguimos retirar algún resto. Que se haya quedado. Que no me acordaba que me he puesto los 200 pendientes de mi prima. Que dolor. Que no le gustan las cremas ligeras. Que ella es una embalsamadora. Uy embalsamadora. Que mal suena eso. Por Dios. Que no le gustan las cremas ligeras. Que no le gustan las cremas ligeras.